Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. Estamos aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en el día en el que acaba el curso parlamentario. Ha pasado ya un año desde que llegamos aquí. A partir de mañana empieza la Semana Verde, el trabajo en nuestra circunscripción y después tenemos las vacaciones de verano. Un año desde que el proyecto de Primavera Europea se hizo presente aquí en este Parlamento, que debería ser el Parlamento de toda la ciudadanía europea. Ha habido cuestiones muy importantes, la crisis griega, las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el famoso TTIP, el veto ruso, y hemos intentado siempre estar ahí, representándoos a vosotros, haciendo que vuestra voz llegara a este Parlamento, con las ideas clarísimas que expusimos durante la campaña electoral. Queremos una Europa donde sea prioritaria la justicia social, la libertad de las personas y los pueblos y la sostenibilidad ambiental, porque el futuro depende de eso. Vamos a continuar trabajando para que el proyecto de Primavera Europea se consolide. Espero que todos los grupos que formasteis parte estéis contentos y contentas con nuestro trabajo. Espero que esas actividades que hemos hecho aquí, trayendo a grupos con cuestiones tan candentes y tan importantes para nosotros, como exigir una normativa europea contra la violencia de género o exigir el cierre de esa vergüenza que son los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros, os hayan gustado, que habéis estado a gusto aquí y que entendáis que la oficina de Primavera Europea es vuestra y que está a vuestro servicio. Nosotros vamos a continuar trabajando, después del paréntesis estival, para que este Parlamento sea cada vez más la voz de la ciudadanía y para que esta Europa que no nos gusta se transforme, para que se construya de verdad una Europa de los derechos humanos, de la solidaridad, una Europa de la sostenibilidad social y ambiental. Para eso hicimos esta cooperativa Primavera Europea y para eso estamos aquí trabajando para llevar a vuestra voz. Así que, feliz verano, descansemos, recarguemos pilas, recarguemos baterías, porque después vamos a continuar aquí trabajando duro para modificar esta Europa que ahora no nos gusta.